... Hemos contado con todo el apoyo del Ayuntamiento y muchas actividades en las que realizamos para nuestro pueblo. Nuestra asociación lleva 34 años trabajando con el principal objetivo de poner en valor nuestras tradiciones, cultura y el patrimonio de Uclés. Con este festival queremos eso, que se descubran los espacios tan especiales que tiene Uclés, como es esta plaza con decedillo y de una manera tan especial como es con la música. Este año, debido a las casualidades y por cosas del destino, han surgido que hemos podido reunir a tres bandas diferentes de tres puntos geográficos distintos. Surge porque nuestra asociación tenía pendiente una actividad musical para el año pasado, no ha surgido por circunstancias de agenda y resulta que me pongo en contacto con el Ayuntamiento y ellos tienen pensado también hacer un día de música. También se nos une una vecina que ha hecho Casa Nuclés y nos propone que un chico, su hermano, pues también quiere tocar en Uclés. ¿Qué hacemos? José Luis y yo nos juntamos, vemos la viabilidad de hacerlo y bueno, pues se hace. Pero seguimos adelante con el proyecto. Deciros que, bueno, el cuadro que está expuesto debajo del árbol lo están rifando, lo vamos a rifar a lo largo de la noche. Es un cuadro que se premió con el Premio Popular en el 2021. El autor es medio-uncleseño, Miguel Escámez, y con el dinero que se recaude pues se volverá a reinvertir, como todas las veces que lo hemos hecho, en actividades para todo el pueblo de Uclés. Gracias a las rifas que del cuadro que hicimos el año pasado podemos hacer esta actividad. Agradecer al Ayuntamiento de nuevo por apoyar y unirse a todas nuestras propuestas. A la Comisión de Festejos que les dijimos que, bueno, que nos echaron una mano este día y los chicos se han animado y lo han hecho. A la denominación de Origen de Uclés que es colaboradora en todas nuestras actividades. Gracias a todos los socios que, como siempre, nos apoyan y podemos hacer que la Junta Directiva todas las actividades que propone salgan adelante. Y ya os estáis cansando de oírme, así que le voy a pasar al alcalde el micrófono y luego os presento al primer grupo, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir esta tarde. Y bueno, ya es uno de los días que ha empezado a hacer calor y digo, esto vamos a tener un día de torrenta o paraguas. Pero bueno, al final el tiempo ha respetado y vamos a poder realizar esta tarde de música en inglés. Yo lo único que quiero es, bueno, que os libertáis, que paséis una tarde agradable aquí con vosotros. Y bueno, pues que hasta las 12 de la una estamos aquí con música. Así que buenas tardes a todos y a disfrutar de la música. Bueno, pues el primero de los grupos que nos acompaña es, a ver si lo digo bien, Banjar Ensemble. ¡Tú, vaya! Nos lo financia la Diputación de Cuenca por el programa Thalía. Es un grupo que nace en el Conservatorio de Cuenca y con una larga trayectoria en diferentes orquestas y bandas de España, como son la Filarmónica de Madrid, de Córdoba, y con un referente en el jazz y en el blues con Kense, que hoy nos hará entrar en ese estilo de música de una manera muy especial y nos harán pasar un rato muy entrañable a todos. Un aplauso para ahí. Un aplauso para ahí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Besimaria! ¡Sí! ¡No! ¡No! A pesar de tanto prestigio y tanta fama internacional con sus publicaciones, con sus libros, con su vida académica en la universidad, el señor Mr. Flintstone se sentía vacío. No sabía de qué ni qué le faltaba, pero llevaba años sintiéndose hueco, sin saber qué pasaba. Así que no sabía si serían las calles de Alquitrán, de Nueva York, que no saben dónde terminar, ni el tanto ruido infinito que no se sabe silenciar, ni siquiera si podían ser aquellos familiares y amigos que sin embargo el tiempo sí supo borrar, o si serían las millones de miradas que nunca aprendieron a mirar. Y entre estas preguntas, en su noveno piso de rascacielos de Manhattan, viendo atardecer sobre el Central Park, Mr. Flintstone decidió que al día siguiente dejaría la universidad, que cambiaría de vida, que comenzaría una nueva ruta hacia donde el tiempo le llevara. Y entonces le vinieron a la mente aquellos recuerdos de joven cuando estudiaba en la Universidad de Columbia como alumno, cuando hizo su tesis en aquellas tierras caribeñas donde brillaba el sol, donde se enamoró, donde conoció amigos, donde conoció lugares, y con el rumor de las notas tropicales se dejó volver en el tiempo y comenzó a recordar aquellos felices años. ¡Gracias! 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 Al día siguiente, el teléfono de Mr. Flintstone sonó como arresacoso y molesto. Al cogerlo, no imaginaría la sorpresa que iba a recibir. A puntito de dejar su vida académica durante más de 30 años, le habían ofrecido un puesto de investigación nada menos que al otro lado del Atlántico. Nada más y nada menos que en España. Tenía que estudiar algo que habían dicho de un santo brial que había parecido recuperarse. Así que, esa noche, con un sudor inquieto, intentó dormir y a la mañana siguiente, directamente fue al aeropuerto de Nueva York para coger ese avión que lo desplazaría a Madrid. Ya en Madrid, pues un poco ubicándose, llegó hacia donde tenía que coger el siguiente destino. Nada más y nada menos que en la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Así que, al subirse al autobús, intentando hablar con la gente que tenía a su alrededor, al sentarse, pues ya camino, en el autobús comenzó a escuchar el rumor de unas tonalidades y de unos colores musicales que en Estados Unidos él no conocía. Así que, miró a la mujer que sentaba a su lado, y la mujer lo miró y le dijo, hombre, por favor, si es el mejor, es Manuel Escobar. Gracias. 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 Así que, tras 18 horas de viaje de vuelta a Nueva York, Madrid, 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 cogió el autobús, y finalmente tras cruzar los campos de Huelgos llegó a su destino, Inclusión. Así que allí llegó una mañana a esta misma plaza donde nos encontramos el señor Mr. Friston, con una única anotación que tenía en un viejo papel que le decía que fuera al bar. Así que allí se dispuso y se presentó con el buen ex-castellano que había aprendido. Hola, soy señor Picapiedra. Así que aquí comienzan las andaduras, ya no del señor Mr. Friston, sino del señor Picapiedra de Nucles. Aquí le habían encargado un estudio de investigación sobre la Orden de Santiago, donde todos los días tenía que subir al monasterio a leer unos documentos que hablaban de que podía encontrarse entre sus paredes nada más y nada menos que el mismísimo Santoria. Así que el invierno terminó. Él en su casa de aquí de la calle de Cantarranas, donde vivía el señor Picapiedra, pasaba los días y pasaba las tardes. Sin embargo, no había nada de lo que había imaginado de aquella España. Silencio, calles vacías, nadie, silencio de nuevo. Y los pocos curiosos que le querían conocer a preguntar sobre qué hacía allí o sobre qué papel desempeñaba en el monasterio, pues le preguntaban con curiosidad. Y finalmente, mientras pasaba la primavera, una semana el pueblo comenzó a llenarse de gente. El señor Picapiedra empezó a sentirse un poco extraño de lo que estaba ocurriendo. Y cuando de repente por las propias calles empezaron a sacar estatuas a las que la gente les veneraba y a las que la gente les silenciaba y les respetaba y les rezaba. Así que el señor Picapiedra, anonadado con esta nueva escena, comenzó su vida también aquí, en Euclés. ¡Gracias! 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 Así que abrazado por el canto de los pájaros, el manto de las estrellas y la solidaridad del pueblo de Euclés, llegó el verano para el señor Picapiedra. Y ya en el verano el señor Picapiedra era uno más de aquí en el pueblo. Conocía a sus habitantes, conocía los caminos, conocía los paraces, incluso ya dominaba perfectamente el castellano y se aprendió algún dicho y algún refrán, como aquel que decía de admiroso un portugués viendo que en su tierna infancia todos los niños en Francia sabían hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, si para hablar bien en gabacho un hidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal. De aquí lo habla el muchacho. Así que con estas anécdotas y estas historietas, el señor Picapiedra iba intercalando sus estudios en el monasterio con la vida social y el verano del pueblo. Y no sabéis, no os imagináis qué vida y qué verano se pasó aquí el señor Picapiedra. Vamos, pensaba la partida todas las tardes, todos los, se tomaba su caña ya más como si fuera uno de aquí de toda la vida. Incluso se fue a las fiestas de Huelves, en agosto, se fue a Tribaldos, vamos, se recorría todas las carreteras y en todos los caminos con su pandilla de Euclés. Incluso una vez se subió a cantar en una verbena que si no recuerdo mal era la de Huelves. Y nada, no veáis qué fiesta se marcó a ritmos de fandangos y jotas. ¡Gracias! 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 Pero bueno, todo pasa y todo queda, y también en la vida del señor Pica Piedra todo era pasado. Así que después de aquel maravilloso verano, septiembre llegó y la alegría y también sus estudios llegaron a su fin. Así que como había estado tan integrado en el pueblo, había sido tan querido, había sido tan preguntado la última noche, antes de irse de nuevo a Nueva York, el pueblo de Uclés decidió darle una fiesta de despedida como debía ser. Y qué mejor que despedirle del pueblo que con una charanga, que con algo movido, algo con movimiento. Así que en esta misma plaza donde estamos ahora, una tarde en un sitio donde en alguno de aquellas sillas, el señor Picapiedra se encontraba y la asociación Alfonso Octavos vino también a darle su despedida. Así que aquí, tal como estamos, se despidieron con qué mejor canción que la que debería ser. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Para nosotros es un verdadero placer poder haber estado acompañándoos musicalmente. Como hemos dicho, somos la asociación Alfonso Octavas y nuestra agrupación musical de hoy es Band Fever. Y os presentamos a los trombones, Carlitos y Pedro. Al ritmo, a lo que no falla, Ramón Torijano y Juan Villas. A la trombota, el que no falla, Jesús Torijano. Allí, como el tic-tac que no se escucha desde la ultratumba, desde los bajos de Manhattan, Héctor Serrano. Los que llevan el jazz en la sangre, los que llevan las calles de Nueva York al saxo alto Eduardo Moyo Y por último, nuestro otro servista junto a la trompeta, al clariete Iván Y por último, pues al que le toca, al que le lían para que le tenga que hablar y contar la historieta Un placer, ha sido un placer Soy Tixomoreno y es un verdadero placer estar aquí esta tarde Muchísimas gracias y a disfrutar de esta buena tarde de música ¡Que no pare! ¡Vamos! 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 de abandonar los estudios, aquella estancia en Uclés le devolvió aquello que no había encontrado. Y es que durante aquel tiempo había conocido las constelaciones, había visto las estrellas, había conocido las cabrillas, el lucero, el carro. También había estado cantando, había cantado zandangos, jotas, cuánto tiempo no haría que no bailaba. Había conocido el silencio, había estado pensando en las tardes sin nada que hacer. Había hablado pasando el tiempo por hablar, sin buscar nada, sin pretender algo. Así que allí, de nuevo, en la bahía del Hudson, viendo aquellas luces en el horizonte que no paraban, y aquel rumor de notas, colores y sonidos que durante tanto tiempo había escuchado, imaginó y pensó que la vida es maravillosa. Muchísimas gracias, Uclés, y nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 de Douglas